Y lo que está atrás es el Cerro Cucaracha, taller lítico de Chivateros. Y desde acá, tienen una mirada mucho más precisa del sitio Capilla Márquez. Márquez es del río. Este es el río para la izquierda, y Víctor Raúl Ayala Torre, del río hacia la derecha. ¿Y dónde termina Márquez? Acá termina Márquez, en esta pared. En esta pared. Este es el 80. ¿Cuánto? 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 La napa fue este que empieza en la infancia. Tú perforas cuatro metros. Pero ya es ahora. A ver, ya está ahora.